Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, si tú eres nuevo por aquí, por este canal, pues yo me llamo Leo Sandoval, me presento, me llamo Leo Sandoval y te invito a que te suscribas a mis redes sociales, aquí abajito en la cajita de descripciones de este video, aquí abajito, te voy a poner los links de mis redes sociales para que me sigas, por favor, suscríbete, que eso me ayuda a mí bastante, ya saben para qué, pues para que yo les haga videos como este, y hoy en día les traigo un video bien padre, un video que va a estar un poquito largo, chicas, pero es una historia de mi vida, que ya saben que esas historias son las que me han hecho la persona que soy ahorita mismo, así que siempre me gusta contarles las historias que me han pasado en la vida, porque no son historias muy fáciles, así que por eso les doy gracias a la vida, porque si no fuera por esas historias no sabía quién soy hoy, ok chicas, pues les voy a contar una historia de cuando yo me escapé de mi casa a los 12 años, así como lo oyen, a los 12 años me escapé de mi casa, ¿cómo la ven? ¿se pueden imaginarme que yo me vaya de mi casa a los 12 años? pues sí chicas, eso pasó en el año 1999, yo me escapé de mi casa, chicas, toda esta historia comienza por, les voy a poner en este video también por aquí, en la esquinita, empieza después del divorcio de mis papás, después de que muere mi hermano, muere mi gemelo, les voy a poner ese video también para que las que no sepan lo que pasó antes en esa historia, este, se conecten y vean la, pues el lazo y la continuación de esa historia, para no hacer la historia más larga, aquí va, aquí va la historia, el por qué me fui yo de mi casa a los 12 años, ok, después de que mi hermano falleció, como les conté en la historia anterior, ya mis papás tenían muchos problemas con, pues con su matrimonio, ya no, ya mi mamá ya no quería estar con mi papá, y después al que, al pasar esa situación de que mi hermano murió, mi mamá tomó la decisión de que ya no quería nada, este, ya se decidió, dijo que ya, ella ya no, no quería estar con mi papá, mi mamá, mi mamá habló con mis hermanos, ella habló con ellos, con cada uno de ellos, tengo dos hermanas, y tengo un hermano, mi mamá, ellos ya estaban, pues ya estaban un poquito más grandes que yo, yo tenía como dos años, y ya la más, la más grande tenía 17, me parece, 16 o 17, luego la otra tenía 14, y mi hermano tenía unos 11, y yo tenía dos, mi hermana habló con ellos para decirles, entonces, miren, eso está pasando, sus papás, o sea, nosotros, nos estamos divorciando, y quiero hablar con ustedes para que ustedes decidan quién se quiere ir con su papá, y quién se quiere ir conmigo. Mis hermanas y mi hermano decidieron quedarse con mi papá, yo como estaba un poquito más pequeño, pues yo no podía, no podía opinar, ¿verdad? Pero como yo estaba muy acostumbrado, mi hermana mayor, mi mamá no, no quiso, pues, despegarme de ella, ¿verdad? Y esa es la decisión que mis papás tomaron, que cuando hubiera vacaciones, yo me voy a ir para Guadalajara a vivir con mi mamá, por ejemplo, un mes o dos meses, ¿no? Pero como yo estaba muy pequeñito, yo no estaba en escuela aún, así que mi mamá le dijo a mi papá, voy a ir a Guadalajara para organizarme por allá, para rentar una casa y cosas así, cuando yo venga, me voy a llevar al niño, o sea, a mí, ¿verdad? Bueno, chicas, aquí es donde empieza la turbulencia de la historia, empiezan las cosas que, bueno, ya van a escuchar. La primera vez que mi mamá fue a verme, pues resulta de que yo no estaba, chicas, mi papá sabía qué día mi mamá iba a ir por mí. Una de las cosas que quiero que sepan es de que yo no quiero que nadie juzgue a mi papá, ni a mi mamá, ni cosas que les voy a contar, ¿ok? Fueron cosas que ya pasaron, que aún me afectan, pero ya pasaron. Las decisiones que ellas tomaron, pues fueron decisiones que dañaron a nosotros, a sus hijos, ¿no? Porque es lo que pasa cuando te divorcias, afectas a los hijos. Pero bueno, seguimos con la historia. Cuando mi mamá regresó a Zacatecas por mí, resulta que yo no estaba. O sea, mi papá sabía qué día iba a ir mi mamá. Resulta de que yo me desaparecí, chicas. Esa parte no recuerdo, pero supuestamente yo me fui a Aguascalientes, no sé con quién. Entonces, pues ya mi mamá ya no pudo, ¿verdad? Ya no pudo, no pudo, yo no pude irme con ella para Guadalajara. Yo cuando yo cumplí, ¿qué sería? Como unos cuatro, chicas, esa es donde empieza ya la turbulencia de la historia del divorcio de mis papás. Cuando cumplí yo como cuatro años, yo recuerdo perfectamente, aquí va lo triste, así que si me pongo a chillar acá de repente, no me juzguen, ¿eh? No me juzguen. Cuando yo tenía cuatro años, yo recuerdo que mi mamá fue, fue a, pues ella ya no iba a la casa porque pues ya estaban divorciados, ¿no? Mi mamá iba con una amiga del rancho, cada vez, ¿no? Entonces, pues resulta que cada vez que mi mamá iba, iba a verme, por ejemplo, aparte de la primera vez que ella fue a verme, que yo me fui para Aguascalientes, perdón. Fue otra vez a verme y pues resulta que tampoco no estaba. Esa vez sí recuerdo, chicas, esa vez yo recuerdo que mi papá me encerró, me encerró en un cuarto y yo estaba escuchando que mi mamá le decía, pues ¿dónde está el niño? Quiero verlo, ¿no? Y pues yo encerrado, yo encerrado, chicas, ¿cómo ven? Encerrado en un cuarto esperando a mi mamá y pues sin poderla ver porque mi papá le decía que yo no estaba, que el niño se fue y no sé para dónde, ¿verdad? Pues ya otra vez, fue la segunda vez. Esa vez ya mi mamá se regresó para, para Guadalajara, ¿no? Ya cuando vino otra vez ya no fue a la casa, ya mi mamá iba con una de las amigas que tenía ahí en el rancho. Yo recuerdo, chicas, que yo tenía, tenía que salirme corriendo de la casa, así, saliéndome corriendo porque uno de los niños de la amiga de mi mamá iba y me decía, oye, tu mamá vino, tu mamá aquí está, ve a verla. Chicas, era una corredera, o sea, era de que yo me fuera a correr a la casa de la amiga de mi mamá para verla y mi papá le decía a mi hermano, ve por él. O sea, era un corre, corre que te alcanza. Tenía que irme corriendo para ver a mi mamá cada que iba y solamente escuchaba yo de afuera, de adentro de la casa, escuchaba a mi hermano gritándome, ¿no? Ya vente que mi papá quiere que te vayas para la casa, o sea, yo tenía cuatro años, vete para la casa que mi papá quiere que te vayas, ¿no? Y mi mamá le hablaba a mi hermano, ven, ándale, ven. Y yo me acuerdo, nadie me lo contó. Ven, este, ven para, pues para abrazarte, ¿no? Porque mi hermano estaba chico y él le decía que no. Dice, no, es que mi papá se enoja. Para que vean, chicas, para que vean las cosas que afectan a nosotros. Este, muchas cosas que pasaron después del divorcio. Aparte de que era un corre, corre que te alcanza, que córrele porque vino tu mamá y, este, mi papá no me dejaba ir a verla. Este, fueron los comentarios que él me hacía. Les digo, chicas, por favor, no quiero que se juzguen muy bien aquí. Simplemente quiero que aprendan esta historia. Yo escuchaba que mi papá me decía que mi mamá era una ya saben qué, una P. Cuando yo tenía cuatro años me lo decía. O sea, eran comentarios que un padre nunca tiene que decirle a sus hijos, ¿no? Pero yo recuerdo, me decía que mi mamá lo había engañado con otra persona cuando yo tenía cuatro años. O sea, ¿ustedes se imaginan por qué un niño de cuatro años tiene que escuchar ese tipo de tonterías? ¿Por qué? Díganmelo. No, no, simplemente no hay excusas para este tipo de cosas. Pero yo las escuchaba. Cuando yo tenía cuatro años y escuchaba esas cosas, yo recuerdo que yo decía, algún día, algún día voy a crecer. Algún día voy a crecer, algún día voy a saber qué pasó en este matrimonio. Algún día yo voy a tener la libertad de juzgarlos, yo solo. Sin que uno me diga lo que hizo uno, sin que el otro me diga lo que hizo el otro, ¿no? Pues así pasó, chicas. Mi mamá se cansó tanto de esta situación de que iba al córrele, que te alcanzan, o que iba a verme. Yo tenía que salir corriendo del cuarto de la casa de mi papá, con mi hermano atrás, para agarrarme. Que mi mamá se fue al pueblo, con autoridad por allá, con un abogado, y le dijo lo que estaba sucediendo. Todavía me acuerdo de ese día, chicas, me acuerdo como si fuera hoy. Son cosas que se pudieron evitar, ¿no? Y ahorita a mis 31 años me siguen afectando porque yo perdí muchos años de ver a mi mamá y de vivir una vida con ella. Pero eso fue lo que pasó. Mi mamá fue al pueblo, fue al pueblo con un abogado, y le dijo lo que estaba pasando. Yo también fui, yo también fui, y yo recuerdo que, pues, mi papá me decía, dile al abogado que te quieras venir conmigo. Y mi mamá, dile al abogado que te quieras venir conmigo. O sea, era uno y el otro diciéndome, yo como cuatro o cinco años diciéndome esto, ¿no? Este... El abogado le dijo a mi papá que él no tenía derecho de no dejarlo, o sea, de no dejar a mi mamá que me diera, ¿no? Y mi papá le dijo que nosotros éramos los que no queríamos ver a mi mamá, simplemente cuando no era verdad. Porque yo tenía cuatro años y no tenía la capacidad de tomar esas decisiones, ¿no? Una de las historias más tristes, de las recuerdos más tristes, perdón, que tengo de este día, fue que cuando fuimos, yo fui con mi mamá y con mi papá al pueblo para hablar con el abogado. Cuando íbamos regresando, nos chicas, este, mi mamá se tenía que ir para Guadalajara. Se tenía que ir para Guadalajara. Yo recuerdo que me... Que cuando yo la vi, que se iba, no, pues me puse a llorar. Me puse a llorar porque... Pues nunca la había visto. Nunca la había visto y... La había visto en pedacitos, en como una hora nada más y ya. Este, yo recuerdo que yo lloraba, lloraba, perdón. Lloraba, lloraba porque... Chicas, perdón, ¿eh? Lloraba porque, pues ella se iba a ir otra vez, ¿no? Y yo no la iba a ver. Me acuerdo que mi papá me llevó una bicicleta porque mi papá es lo que estaba allá en el rancho. Estaba una bicicleta, ¿no? Para irnos del pueblo al rancho donde yo vivía, en Zacatecas. Chicas, yo lloraba y lloraba y yo quería a mi mamá, ¿no? Y le decía a mi papá, es que yo quería a mi mamá, ¿no? Yo creo que mi papá se enfadó tanto, chicas, que... En vez de decirme, de darme un abrazo, ¿no? Me dio una... Me pegó. Me dio una nalgada. Y... Es una de las... De las memorias más tristes que tengo. Perdón. Perdón, chicas, ya vine un poquito más tranquilo. Les dije que este video va a ser un video bien difícil porque regreso a la niñez y a recordar esas cosas que pasaron sin necesidad. Pero bueno, aquí estoy otra vez. A seguir con la historia. Entonces, chicas, pues como les decía, mi papá me... Después de enalguiarme y decirme que... Pues que me callara, ¿no? Que me callara y... Que mi mamá ya se iba a ir. Esta fue la razón por la que yo lloraba porque yo quería estar con mi mamá. Yo quería verla. Pero no se podía. Simplemente por mi papá. Que él no permitía que... Que ella me viera más... Más tiempo, ¿no? ¿Y saben qué, chicas? Después de que pasó esto, que mi papá me enalguió porque yo estaba llorando por mi mamá. Y regresé al rancho. Las cosas siguieron igual. Mi mamá iba a verme. Y era lo mismo. Que no estaba. Que yo estaba escondido. O que me tenían escondido. O que me había ido con sabe con quién. Fue el andar corriendo con mi hermano atrás. O sea, lo mismo. Mi papá no hizo caso a las órdenes del abogado. Y esto pasó por años. Cuando yo tenía como nueve... Ocho, nueve años, mi papá se vino para acá, para Estados Unidos. Este... A los doce años, chicas... Casi doce años, yo ya había salido de la primaria. Ya estaba en la secundaria. En el primer año de secundaria. En las vacaciones, cuando yo iba... Cuando había salido de primero de secundaria, una de mis hermanas me llevó para Guadalajara. Con mi mamá. Y pues yo feliz. Yo fijándome por dónde estaba todo. La dirección. Me fijé de todo, chicas. Todo me fijé. Y ya pues fuimos a ver a la ciudad. Porque yo vivía en el rancho. Vivía en el rancho. Fuimos a Guadalajara. Y para mí fue un mundo nuevo. Fue pues la ciudad. O sea, yo casi no salí a la ciudad. Yo, como ustedes saben, yo nunca me gustó vivir en el rancho. Siempre lo... Nunca me gustó. Siempre lo odié. Entonces cuando yo miré... Este... Miré la ciudad. Dije yo, wow. O sea, ¿qué es todo esto, no? Digo, yo quiero vivir aquí. Y me fijé cada cosa, chicas. Cada cosa me fijé. Me fijé en la dirección. Me fijé qué camión. Todo me fijé. Y fue cuando miré a mi mamá. O sea, por fin. Por fin la miré. Antes de esto, chicas. Antes de que yo la mirara otra vez. Este... Mi mamá seguía yendo. Porque mi papá se vino para acá, ¿no? Seguía yendo a verme. Pero pues simplemente por miedo o no sé qué. Mis hermanas tampoco me dejaban verla. Porque qué va a decir mi papá. Que mi papá no quiere. Blah, blah, blah. O sea, lo mismo. Simplemente no la miraba, ¿no? Ya cuando una de mis hermanas me trajo... Me llevó a Guadalajara a verla. En las vacaciones nos quedamos ahí en Guadalajara como por dos semanas. Y pues yo encantado, ¿no? Encantado porque pues ella me cocinaba. Fuimos a pasearnos a los mercados. Al tianguis. Yo encantado con el tianguis, ¿eh? Al tianguis, a las tiendas. Yo encantado con la ciudad de Guadalajara. Pues ya cuando yo regresé al rancho, pues ya saben que no me gustó nada. Era un cambio total. Horrible. No me gustó. Lo que yo decidí fue ahorrar. Me puse a ahorrar con lo que fuera. Hablando de un peso, de dos pesos, hasta que junté bastante dinero para un pasaje. Lo que yo hice, chicas, en este momento es donde van a decir ustedes, este está loco. Leo está loco. Lo que yo hice es que yo me fui a la escuela. Me fui a la secundaria y fui a sacar mis papeles. Como lo oyen. Fui a sacar mi acta de nacimiento, certificado de la primaria. Fui a sacar todos mis papeles de la escuela, chicas. En ese tiempo, una de mis hermanas, porque cuando mi hermana me trajo de Guadalajara para el rancho, se llevó a mi otra hermana para Aguascalientes. Cuando ella se la llevó, dije yo, ¿hoy es cuándo? Yo ya tenía el número de teléfono de mi mamá. Yo tenía ya la dirección. Junté las cosas que tenía. Junté mi ropa. Junté los papeles de la escuela. Y me fui para el pueblo, en Zacatecas, chicas. Le dejé a mi hermano una nota. Le dije, todavía recuerdo lo que le dije. Le dije, mira. Le dije, yo me voy porque ya estoy cansado de andar corriendo para ver a mi mamá. Estoy cansado de andar, pues, que mi otro hermano me esté persiguiendo todo el tiempo porque solamente mi papá no quiere que no quiere que la vea, ¿no? Y le digo, si él no está aquí, no es justo que yo siga con esa situación. Le digo, yo quiero vivir con mi mamá. O sea, quiero conocerla, ¿no? Y en el pueblo, como les sigo contando, en el pueblo de Zacatecas, en Luis Moya, yo me compré un boleto, un boleto de camión de Luis Moya a Guadalajara. Yo recuerdo que iba llorando todo el camino, chicas, porque era dejar a mi hermana, la que me crió, ir a conocer a mi mamá. O sea, poder tener una relación con ella, ¿no? Yo recuerdo que fue bien duro, fue bien duro tomar esta decisión. Pero no me arrepiento, chicas, no me arrepiento porque fue para mí, pues, el pelear por mis derechos, ¿no? Como niño que yo tenía en aquel tiempo, yo siempre, yo siempre, nunca me he dejado de nada. Y para mí fue eso, el tomar mis derechos de ver a mi mamá. Yo recuerdo que cuando llegué a la estación de Guadalajara, le hablé a mi mamá. Le hablé desde la estación y le dije, bueno, me dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Qué gusto que me hable. Le dije, venga por mí. Digo, estoy aquí en la estación de los camiones. Chicas, mi mamá llegó como en cinco minutos y llegó rapidísimo, rapidísimo. Por mí, ella encantada. Mi otra hermana se molestó porque ella pensó que mi mamá me había, como, dicho cosas, ¿no? Para que yo me fuera con ella, pero eso nunca pasó. Y así es la historia. Porque yo me fui a los 12 años de mi casa para conocer a mi mamá, comprando un boleto de camión, ahorrando dinero, yéndome de mi casa, sacando los papeles de la escuela, chicas, simplemente por vivir con mi mamá. Y viví con mi mamá un año en Guadalajara, uno de los años más felices de mi vida, que la extraño mucho. Ella está en Guadalajara ahorita y la quiero con todo el corazón. Pero, chicas, esta historia espero que no sea muy larga, pero, pues, aquí está para que ustedes sepan lo que la vida me ha dado y por qué soy esta persona que soy hoy, por todas las cosas que he vivido. Todos tenemos una historia, todos tenemos, ¿cómo se dice? Todos tenemos un calvario que hemos vivido, ¿no? Pero, chicas, espero que les guste la historia. Como les dije, digo cosas de mis papás que, pues, yo no los juzgo, son cosas que pasaron. Me duelen, sí, claro que me duelen, chicas, pero ya pasaron, así que vamos a dejarlos en el pasado. Y, pues, nada, espero que les guste la historia, que les guste el video. Las quiero mucho, les mando besos y abrazotes hasta donde quiera que estén. Ya saben que ustedes son mi vida y gracias por apoyarme y gracias por quererme, les quiero mucho. Besotes, chicas, hasta luego. Ah, yo les saqué con el César. ¿Verdad? Sí, hijo, son todos los recuerdos felices. Pero también a mí se me vienen muchas cosas, ¿no? Para los hijos. Sí. Como fuera, conseguiría, prestado, como fuera, pero... Sí, porque, de hecho, una vez que ya teníamos planeado que yo, en unas vacaciones, estaba solito de la escuela y te dije, oye, iré por ti, hijo, para que te pases una vacación a sacar conmigo. Sí. Sí. Y ya cuando fui yo, un día antes, te llevaron para Huascari antes. Sí. Y me acuerdo bien de ese día que fuimos a, este, con el abogado y usted se fue, se fue en el camión. Sí. 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 Me acuerdo que se fue y pues yo me quedé y llore y llore, ¿se acuerda? Sí. Te querías ir conmigo, ¿no? Oye, que no creas, a veces uno, uno de padres es bien inconsciente, no piensa uno que a veces, pues, las separaciones. Sí. Pues, más que nada les afecta a los hijos. Los hijos son los que sufren los, los consecuenzos, hijo. Sí. Sí, me acuerdo cómo llegabas. ¿Verdad? Y luego detrás de ti llegaba aquí, y arríquete, arríquete. ¿Y qué me decía? Sí, pero, que habla mi papá, quisiera que vengas, que me muevas. Sí, sí me acuerdo. ¿No me acuerdo qué? ¿Mandé? Sí me acuerdo. Oye, mamá, no sé a quién sale, a quién, a quién saque lo loco, ¿eh? ¿Será usted? Así, porque, cuando tomas una decisión, no lo piensas, lo haces. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias.